Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 760.000 suscriptores, regalaré un álbum Mod 7 para los que estén suscritos. ¿Y qué tan rico es Jimin? Jimin forma parte de uno de los grupos de K-Pop más famosos. El cantante de BTS ha trabajado duro para poder hacerse de un hombre y un lugar dentro de la competida industria del pub coreano. El talento y las habilidades artísticas de Jimin son innegables. El cantante de Filter sabe cómo conquistar a la audiencia cuando se para en un escenario. Cada uno de sus pasos de baile son profesionales y poderosos. Desde su debut, Park Jimin se ha esforzado por ser una estrella que garantiza un espectáculo inolvidable para ARMY. El intérprete originario de la ciudad de Busan es considerado como uno de los idols más carismáticos de su generación. Así que ahora te voy a decir cuáles son las ganancias de Jimin, además de conocer en qué invierte su dinero. La mayoría de los ingresos que Jimin recibe por su trabajo como idol son a través de BTS. El integrante del grupo de Beat Hit Entertainment recibe dinero de la venta de boletos de conciertos, colaboraciones de mercancía oficial, discos y el uso de su nombre e imagen. El cantante surcoreano también obtiene regalías de algunas canciones que ha compuesto para su grupo como Friends, que canta con B-Lai, del material discográfico Wings y Way With Fun, entre otros exitosos tracks. Se dice que la fortuna de Jimin es de 8 millones de dólares. Inversiones. En el 2018, Jimin compró un complejo de edificios en la zona de Banpo, Jungwon. El valor de la construcción es de más de 3 millones de dólares. Jimin es un visionario, pues su plan es remodelar los inmuebles y venderlos a un mayor precio. ¿Pero en qué gasta su dinero el integrante de BTS? Jimin ha hablado de sus marcas favoritas de lujo. Una de ellas es Gucci, Dior y Prada. El cantante de BTS se preocupa mucho por sus looks y outfits, así que no es de sorprender que el armario del idol esté repleto de prendas con un valor de miles de dólares. Jimin también tiene un gran corazón, pues cuando se trata de hacer regalos a sus seres queridos o de apoyar a su comunidad, no importa la cantidad de dinero. El integrante de BTS ha donado a causas sociales e instituciones sin fines de lucro. Y ARMY está celebrando el aniversario de Winter Bear y Epiphany. Cada una de las producciones de BTS son especiales. Desde su debut en 2013, las canciones que forman parte del tracklist de sus álbumes son un reflejo de sus personalidades, experiencias y hablan de su trabajo arduo. Hoy se celebra el aniversario de dos canciones muy importantes para ARMY. Epiphany de Jin y Winter Bear de V. Los cantantes de los Bangtan Boys están recibiendo el reconocimiento de sus fanáticos. Epiphany, interpretada por Jin, cumple dos años desde su lanzamiento. El track fue el tráiler oficial del disco Answer, parte de la saga Love Yourself. El MV Epiphany fue publicado el 9 de agosto del año 2018 y hasta el momento cuenta con más de 62 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube. Winter Bear de Taehyun fue lanzado el 9 de agosto del 2019. ARMY pudo disfrutar de su voz de los miembros de BTS en todas las plataformas de música. El intérprete demostró su faceta como letrista, actor y director creativo. Winter Bear cuenta con 46 millones de reproducciones en YouTube. Desde su estreno Epiphany de Jin y Winter Bear de V. Han roto varios récords. Las melodías de los idols se han posicionado en un lugar alto de las listas musicales y los chars mundiales más importantes. ARMY del todo el mundo se encuentra celebrando el aniversario del lanzamiento de estas emotivas canciones con los hashtag 1yearwithwinterbear y 2yearwithepiphany. En redes sociales los internautas publicaron mensajes de cariño para V y Jin de BTS. Y así celebró a ARMY que Namjoon cambiara su nombre. ARMY estuvo celebrando mil días el 9 de agosto desde que Namjoon tomó la gran decisión de cambiar su nombre artístico de Rap Monster por RM y quedó a conocer mediante una carta. Resulta que Namjoon, el líder de BTS, es una de las personas más influyentes del mundo cuyas sabias palabras han tocado los corazones de millones de ARMY. Denominado como presidente Namjoon, el fandom ha estado en una montaña rusa con el rapero de 25 años. Desde Rap Monster hasta RM y ahora han pasado mil días atrás del 9 de agosto cuando Namjoon escribió su carta más difícil hasta la fecha en el fancafé oficial de BTS dirigiéndose ARMY siendo la fecha exacta el 13 de noviembre del 2017. He estado promocionando bajo el nombre de Rap Monster durante 5 años, desde finales del 2012. Era un nombre artístico que naturalmente llegué a llamar entre nuestra empresa, los miembros de la familia y los miembros después de una línea de una canción. Me había ganado como aprendiz y creo que me gustó mucho. El nombre BTS Rap Monster era un poco largo. ¿Por qué cambió de nombre? El líder de BTS también explicó que fue un cambio de nombre y el nombre de BTS Rap Monster era un poco largo. Y me he dado cuenta de que el hecho de que me he convertido en alguien diferente de lo que quiero. Poner al frente de la música que he hecho durante los últimos 5 años y la música que quiero compartir en el futuro. Comencé a presentarme como Rapmon o RM en lugar del nombre completo Rap Monster. Es por eso que el rapero de BTS dejó en claro que comenzó a utilizar su nombre y así le gustaría cambiar el nombre que usó para las promociones a RM. Creo que está más de acuerdo con la música a la que estoy apuntando y también tengo un espectro más amplio. Dado que ya lancé música y mixtapes como RM, creo que algunos fans ya habían adivinado esto. Al explicar la razón detrás del drástico cambio del nombre, RM confesó Pensé en esto determinadamente durante un largo tiempo porque quiero hacer música durante mucho tiempo en el futuro con una mente y una visión sin restricciones y abiertas. Cabe recordar que RM dijo que era posible que fuera un poco incómodo cambiar su nombre artístico con el que lo han llamado desde antes de su debut y que pudiera ser posible que se sienta que no es familiar pero RM comprendió y recibió muy bien este nuevo nombre. ¿Tú por qué otros motivos piensas que lo cambió? Yo pienso que lo cambió para que fuera más corto y rápido de decir y también porque tal vez algunos haters lo utilizaban para hablar mal de él. ¿O tú qué opinas? Y vi los chicos de BTS hablaron acerca de sus rumores más famosos. Desde su debut en 2013 vi los chicos de BTS han sido protagonistas de diversos rumores que los involucran en distintos ámbitos de su vida privada como relaciones sentimentales con otras idols, el cuestionamiento de su increíble éxito y algunas controversias, declaraciones que realizan ante la cámara sin el afán de ofender a nadie. El hecho de que BTS se haya convertido en una de las boybands surcoreanas más exitosas del momento no los externa de estar envueltos en rumores que más de uno hacen enloquecer y en esta ocasión te daremos a conocer cuál es la verdad acerca de esto. Misma que fue revelada por V y los demás integrantes. Los rumores de citas de cada integrante de BTS. La carta de amor de Suga. Hace varios años comenzó a circular una historia que aseguraba que Suga estaba arrepentido de no haber sido un mejor novio para una chica que conoció en la secundaria y que no supo valorar. Tiempo después se supo que esta historia era falsa y que sí escribió una carta pero que no fue de amor ya que solo se trataba de un proyecto escolar. La virginidad de RM. ARMY se cuestionaba sobre si RM ya había perdido la virginidad pero nadie se esperaba que el idol respondiera a esta atrevida pregunta con una sinceridad que a más de uno dejó con la boca abierta. Y no, no es virgen. Añadió que le gustaría volver a estar en la cama con esta mujer con quien perdió su inocencia. Bueno, por lo menos esto es lo que dicen aquí en este artículo. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Será cierto este rumor? ¿Será mentira? Romance entre Suran y Suga. El hecho de que Suga y Suran hayan colaborado musicalmente en más de una ocasión provocó que surgieran rumores de una posible relación sentimental misma que fue negada por Beat Hit Entertainment. El otro rumor es que BTS iba a desaparecer. Aseguraron que en All Rule, A2, su primer EPIC con Beat Hit Entertainment iba a ser el último. Eso se debía a que la agencia no tenía dinero suficiente para impulsar la carrera de los idols, pero gracias a algunos préstamos y algún recibimiento del grupo a nivel internacional es que pudieron sacar la empresa adelante. ¿Sabías de estos rumores? ¿Conoces algún otro? Deja tus rumores en los comentarios. Por lo menos aquí dicen que están hablando de los rumores, algunos están desmentidos y otros supuestamente serán reales. ¿Pero serán reales? Deja tus comentarios abajo. Y esto es lo que harían los miembros de BTS si se enamoraran de la misma chica. Si bien los miembros de BTS les han hecho preguntas únicas a lo largo de su carrera, hubo una pregunta en el pasado que los miembros nunca esperaron. Durante una entrevista se le preguntó a los miembros qué harían si todos se enamoraran de la misma chica. Así es como respondieron los miembros. Uno, Jin. Jin respondió que no perseguiría a la chica si todos los miembros se enamoran de ella y que simplemente se rendiría. Shuga declaró que no obligaría a la chica a amarlo y que respetaría cualquier decisión que tomara. Tres, J-Hope. J-Hope dijo que pensaría mucho en la situación ya que es una persona bastante sensible cuando se trata de amor. También dijo que intentaría ser comprensivo con todas las personas involucradas. Cuatro, RM. RM dio una respuesta simple y dijo que no se daría por vencido con la chica. Si bien esta situación posiblemente nunca le suceda a los miembros, RM declaró que si pasara, haría todo lo posible para que no se arrepienta en el futuro. Cinco, Jimin. Jimin dijo que solo intentaría encontrar a otra persona. Jimin sintió que podía encontrar a otra persona que amaba mientras mantenía su amistad con los miembros. Seis, B. B. es alguien que observaría a los otros miembros y estaría atento a cualquier oportunidad que pudiera tener. B. declaró que cuando ama a alguien, tiende a verter todo en esa persona. Siete, Jungkook. Jungkook declara que hasta el último momento no se daría por vencido con la chica.